Después de 84 años, por fin hago mi segundo versus. Y perdón si demore mucho xd. Hola mis Chrisworldsitos y Chrisworldsitas, si, un nuevo saludo para el canal. El día de hoy como es Halloween, voy a hacer un versus de dos personajes de películas que se parecen en FNAF, pero no son FNAF. Flihiel, de la película de los Banana Spritz. Y Willy la Comadreja, de la película de Wiggy's Wonderland. ¿Quién de ellos ganan? Descubramoslo. Por cierto, les aclaro que esto es mi opinión personal, así que puedes dejar la tuya en los comentarios, siempre y cuando respetes la mía como yo respetaré la tuya, también les aclaro que no contaré las historias de los personajes, porque se me hace algo innecesario. Ahora si, empecemos. La fuerza de Flihiel, sería Muro, ya que este pudo romper un celular en pedazos con una varita, tomar a Tad y ponerlo en la caja mágica, también pudo tomar a Poppy, usar una cierra para matar a Tad, aunque se demoró en matarlo, tomar el cuello de Jonathan y Rebecca para que no escapen, romper los dedos de Rebecca con facilidad, atravesar una llave a Jonathan en la espalda, sacar las extremidades del vicepresidente del show, aunque esto último tuvo que tener ayuda de dropper. En resistencia es sobrehumana, ya que pudo soportar que le arranquen la piel de su brazo, que le arranquen los ojos, y su mejor hazaña, soportar que le entierren un palo de fierro en la cabeza, aunque eso lo dejó fuera de combate, ya que si recuerdan al final, Flihiel todavía sigue con vida, sé que me dirán que debe ser Muro, pero recuerden que Dropper fue derrotado por un juguete, y como Dropper está hecho el mismo material de Flihiel, sería lógico que él también sería derrotado de eso. En velocidad de desplazamiento es Atleta, ya que pudo llegar un lugar a otro en el estudio, y eso que los estudios son super gigantes. En velocidad de combate es a medias, ya que pudo tomar personas sin que ellos reaccionen, también pudiendo enterrar una llave a Jonathan para luego botarlo en una gran altura. En reacción, sería baja, ya que pudo reaccionar antes de que Rebecca escapara, pero solo eso, ya que no reaccionó a tiempo que le entierren un palo de fierro. En inteligencia, es sigiloso, engañó a los niños y ocultó los cadáveres, sé que me dirán que sabe conducir, pero no se me hace la gran cosa. En armamento tiene una varita, una sierra y una llave. En hacks, no tiene. La fuerza de Willy, sería muro, ya que él pudo partir la mitad a la sheriff y con una sola mano, tomar al conserje con facilidad y lanzarlo en la pared, dándole muchos golpes con sus garras al conserje, hasta lanzarlo muy fuerte a la piscina de pelotas y morder un niño con facilidad. En resistencia es sobrehumana baja, pero a pesar de que solo mostró resistir algunos golpes del conserje, recuerden que Gus soportó que el conserje lo golpeara en las paredes y que lo lance, que Otsi soportó unos golpes del conserje antes que él se muriera, y que Kami soportó unos golpes que le hizo al conserje de un lado a otro, y como Willy y su grupo están hecho del mismo material, sería lógico de que Willy igual soportaría eso. En velocidad de desplazamiento es atleta sobrehumana, ya que pudo matar a personas en tiendas, hospitales, hasta en las escuelas, o sea matando a muchas personas en todo un pueblo. En combate, puede atacar a sus víctimas sin que reaccionen, además tiene un hack que hablaré más adelante. En reacción no demostró nada. En inteligencia puede ser sigiloso, pero un problema es que él puede ser bien confiado. En armamento solo está sus ganas. En hacks y donde tenía ganas de hablar, tiene super velocidad, ya que pudo hacer que el conserje no lo atacara y atacar de sorpresa a la sheriff, y sé que me dirán que también pudo matar a los padres de Liv al inicio de la película, pero no significa que fue Willy, ya que otros animatrónicos mostraron tener ese hack, como Tito al quitar las balas de una escopeta, o Gus que pudiera cerrar las puertas del baño, así que eso es especulativo. Bien, ya dicho todas las fichas de estos dos personajes, diré una historia de cómo sería si los dos pelearan, pero antes les digo que no estarán el conserje, ni Liv y su grupo de amigos, porque sería solo un estorbo para la pelea, y eso también incluye a los otros animatrónicos, ahora sí, comencemos la historia. Todo empezaría después de la película de los Banana Splits, cuando Poppy está conduciendo el auto y llevando a los animatrónicos. Cuando ella estaba conduciendo, las ruedas de los autos se desinflan por una cadena de púas que estaban en la calle. Pasando unos minutos, aparece Head con su camioneta llevando a Poppy para reparar el auto. Cuando llegan al taller de Head, este le dice a Poppy que el precio es de mil dólares, pero ella no tiene dinero para pagar la reparación del auto. Pero Head le dice a Poppy que un amigo busca empleados para un restaurante, y que ese amigo pagaría por el arreglo de auto, y Poppy sin pensarlo dos veces ella acepta. Ya saben cómo va la cosa, conoce a Tex, tienen un trato, Poppy conoce el restaurante y más bla bla bla, Tex la encierra con los animatrónicos, y todo igual como en Willis Wonderland, pero no todo es igual, ya que en la noche en el taller, FliGel despierta en el auto que conducía Poppy, y sale del taller y explora el pueblo de Highsville. Mientras tanto con Poppy, ella explora el restaurante y fue a la sala super feliz, alias el lugar donde mataban familias. Cuando ella entra el lugar, se cierra la puerta y detrás suya aparece Willy, mordiendo a Poppy en el hombro y ella gritando de dolor, hasta que Willy la mata. FliGel estaba cerca del restaurante y va hacia ahí, cuando ve la puerta con un candado, rompe el candado y decide ver en donde fue el grito. Cuando ve la sala super feliz, decide entrar y vio a Willy comiendo el cadáver de Poppy. Willy se sorprende ver a FliGel, porque nunca lo vio y no era parte de ahí. Willy dice a FliGel que se vaya, pero FliGel responde que quiere jugar, entonces Willy le da un golpe a la cabeza y FliGel cae al suelo. Cuando FliGel se levanta, Willy le da otro golpe botando el juego al suelo, Willy intenta pegar a FliGel, FliGel le da una patada en la pierna de Willy y él se cae. Cuando Willy está botado en el suelo, FliGel se levanta y aprovecha para tomarlo, pero justo en ese momento Willy con su hack de velocidad estaría detrás de él y lo lanza tan fuerte que FliGel se golpea en la pared. Willy pensaría que ya tiene ventaja e intenta clavar sus garras a FliGel, pero FliGel reacciona a tiempo y agarra la mano a Willy, arrancarle el brazo y que Willy no tenga su brazo izquierdo, FliGel le da una patada a Willy en la pierna, FliGel toma la cabeza de Willy y empieza a arrancar la cabeza de Willy, pero Willy con su otra mano le clavaría sus garras a FliGel en la parte donde FliGel se les muestra sus ojos robóticos. Después cuando Willy clavara los ojos de FliGel, éste tomaría la mano Willy y empieza a arrancar el otro brazo y Willy se queda sin brazos, ahora FliGel tiene las de ganar y da una patada a Willy que cae al suelo, FliGel agarra la cabeza de Willy y lo empieza a arrancar y esta vez mata a Willy y FliGel se iría del lugar tras su victoria. Estas son las razones por las que FliGel es el ganador. En fuerza están igualados, ya que por parte de FliGel pudo demostrar romper partes humanas y también enterrar cosas a los humanos, mientras Willy puede lanzar a las personas y las parte a la mitad en un segundo, así que la fuerza es empate. En resistencia gana FliGel, porque Willy tiene una resistencia tan pobre que puede ser derrotado, mientras FliGel ya mostró soportar que le entierren un palo de fierro en la cabeza, a pesar que lo dejó fuera de combate. En velocidad de desplazamiento gana Willy, porque como él ya corrió para matar personas en todo un pueblo, FliGel mató a personas en un estudio y a pesar de ser grande, un pueblo es superior de espacio que un estudio, ya que los pueblos son más grandes, así que este punto gana Willy. En velocidad de combate gana otra vez Willy, ya que con FliGel solamente es a medias. En velocidad de reacción gana FliGel, porque Willy no demostró nada y FliGel sí. En inteligencia gana otra vez FliGel, ya que Willy puede ser muy confiado. En armamento gana FliGel de nuevo, pero a pesar que en la historia que inventé no usó una arma, aún así FliGel usó más armas en su película, mientras que Willy solo tiene sus garas. En hacks gana Willy, porque FliGel no lleva uno. Y bien, esto ha sido el Versus. Ah, y casi lo olvido. Un saludo para Ninja9k, Joacoeldragón76 y Leonardo Contreras, por adivinar cuál Versus iba a ser. En mi video explicando del por qué no subí videos dije, que si adivinaran cuál iba a ser mi próximo Versus, se iban a ganar un saludo, pero veo que muchas personas no se aprovecharon esta oportunidad, así que F en el chat. Espero que el video les haya gustado, y pueden dejar su opinión en los comentarios, si Willy mereció tener la victoria o si me equivoqué en algo. Puedes suscribirte si te gusta mi contenido, y presionar el botón de me gusta para que tengas mucha suerte. Y feliz Halloween a todos y me despido, hasta pronto mis Chrisworldsitos y Chrisworldsitas, nos vemos en otro video, adiós.